muy disputado entendíamos que se iba a dar el partido de esa forma es el partido que también ellos nos proponen muchas veces verdad un equipo muy aguerrido que corren todos si muy directo y que iba a ser un partido diferente al que jugamos la semana pasada entendimos eso y creo que también cuando teníamos que jugar jugamos cuando tuvimos las posibilidades bien aprovechamos nuevamente que es bueno eso y después si teníamos que entrar y entrar fuera teníamos que entrar porque es un equipo bastante duro partido muy difícil realmente el que sacamos y muy meritorio para para todos los jugadores hubo recalde panambí deportes mil dos 60 am cuánto significa este triunfo y por qué river se lleva los tres puntos no significa mucho nosotros hoy los partidos y si los sacamos a tres puntos siempre va a ser mejor es lo que nos va a nosotros la posibilidad de poder salir de abajo e ir sumando ir sumando y estos dos primeros partidos y este arranque nos da mucha confianza especialmente para seguir trabajando y para seguir encarando los partidos de esta forma y después bueno el partido creo que por un lado merecido verdad creo que los primeros diez minutos nos costó un poquito después nos acomodamos y creo que el equipo se asentó y y empezamos a tener situaciones como para poder marcar también josué gonzález radio nacional 920 am considera un partido redondo de su equipo sin lugar a dudas que sí todos los partidos van a ser distinto diferente este fue muy distinto al de la semana pasada y entendemos que todos los partidos van a ser muy duros y es la forma que vamos a tener que encarar todos los partidos en la semana pasada para nosotros era una final el de hoy era una final y la que viene el próximo viernes con cerro va a volver a ser una final es un paso a paso el que tenemos y el que tenemos que ir peleando terriblemente viviana martínez radio rincón 107.9 fm con este triunfo este plantel para que está que metas tiene river para este torneo no la meta es muy clara la meta de seguir sumando para ver si podemos salir lo más rápido posible de abajo y después seguir sumando para ver si podemos tener tranquilidad también hoy arrancamos muy bien y tenemos tenemos mucha confianza y todos partidos ojalá que nos dé la posibilidad de estar ahí muy cerquita de lograr un objetivo que es salir de abajo ahora pero recién empieza recién empieza somos conscientes de eso que tenemos que seguir por este camino si no mantenemos una regularidad que es lo que estamos buscando con estos dos partidos no nos va a bastar en absoluto para nada sergio traversi radio transamérica 94.7 fm se vio un equipo muy sólido en la defensa y certero en los ataques que tuvo como valora el resultado de hoy ya de cara a la permanencia muy bien partido de todos de todos los muchachos ahora defensivamente muy bien en el medio creo que muy bien con molly manejando ahí con con ernesto también verdad y arriba teniendo la la suficiente sapienza de poder definir cuando te cuando tenemos verdad a veces sufre cuando no se puede definir pero en este caso nosotros estamos teniendo las posibilidades y estamos embocando y eso para nosotros es muy bueno porque necesitamos más que nunca marcar y intentar ganar los partidos la última es de gustavo miranda de guairá fm 103.5 tribuna deportiva por dónde pasa este muy buen momento de river y cómo se siente ser por puntero momentáneo en las dos fechas no nos sentimos bien nos sentimos bien con los pies sobre la tierra entendemos como le dije en un principio que estos dos partidos si son importantes para poder para poder sumar y para poder estar muy bien anímicamente en la confianza también para seguir trabajando y encarando los partidos de esta forma pero pero este equipo está está peleando está luchando y está jugando cada partido como una final y creo que eso es lo que tenemos que entender verdad de que esto va a ser partido tras partido para ir sumando para nosotros te agradecemos profe por tu tiempo muchas gracias a ustedes buenas noches radio pf sports de san lorenzo paraguay las 24 horas las 24 horas